¡Y ahora! ¡Llegó! ¡Huepa! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Llegó el cartero! ¡Llegó el cartero! ¡Vamos a cantar, Rodíse! El cartero ha llegado y trajo una carta En ella le digo, olvídate de mí Mi vida se extingue sabiendo tu adiós En esa carta le pusiste fin a mi amor El cartero, el cartero, llévate esta carta En ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Pero por favor, entregale esta carta Pero por favor, y dile que lo recuerdo Pero por favor, entregale esta carta Pero por favor Y dile que yo lo quiero, mi amor Entrégale esta carta ¡Báinalo! ¡Yo saludo! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Seguera aquí en el escenario! ¡Lleva la goza! ¡Lleva la goza! ¡Lleva la goza! ¡Chorrillos me acompaña! ¡Pero por favor! Entrégale esta carta ¡Pero por favor! ¡Y dile que lo recuerdo! ¡Pero por favor! Entrégale esta carta ¡Pero por favor! ¡Y dile que yo lo quiero! ¡Palmas arriba este del mundo! ¡Palmas arriba las solteras! ¡Palmas arriba los solteros! ¡Palmas arriba chorrillos! ¡Y yo quiero saber dónde están las chicas solteras de esta noche! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Palmas arriba la现在! Porque sola sería mejor, soltera pero feliz ¿Cómo dice? Soy soltera, mi vida, soy soltera Gracias a Dios ¿Qué les importa si yo tomo? Si estoy bebiendo es por tu culpa ¿Qué les importa si yo bebo? Si me emborracho es por tu culpa Si yo me emborracho, bebo y tomo Es con mi plata y amar Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido mal Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido mal Chela, chela arriba, chela Chela arriba, chela Eso Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido mal Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido mal Y soy soltero Y hago lo que quiero Y soy soltera Ya agarro a quien quiero Y los pido Ay, porque solterita, pero feliz ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chela! ¡Satamo, Satamo, 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 Satamo! Hey, you Sí, tú Lo que viene es una historia de la vida real Dicen por ahí Dicen por ahí Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Parece de juerga Si tiene plata Para pagar la casa No tiene nada Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Parece rutear con los amigos Tiene plata y tiempo Para pagar la luz No tiene ni un sol Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Parece de pichanga con los patas Hasta fecha los amigos Porque viene el full vaso, ¿sí o no? Mira, la pichanga es sagrada ¿Sí o no, muchachos? Claro, pues, obvio ¿Sí o no? Hoy la presión se fue en la mosca Porque será la más rabiosa Para lavar tu ropa ¿Qué? Y le hace la loca Y para ver sus novelas Cómo se aloca Hoy la presión se fue en la mosca Porque será la más rabiosa Para chismear con las amigas Estás sanita Eso Y para hacer la comida Estás malita Hoy la presión se fue en la mosca Porque será la más rabiosa Pero para andar toditito el día en el celular No Para eso sí Yo la he visto Día y noche ¿Cómo estás? Lo que pasa es que en el TikTok se trabaja Una rosa, una rosa Una rosa Espérate, te preocupes para ti No, no, no Hay monito, hay monito Cash, cash Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador Ay, ven a bailar Así, así Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador Ay, ven a bailar Chorrillos ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y está aquí! ¡Papilón, papilón! ¡La Reconocilón! ¡Para aquí, aquí, aquí! ¡Para aquí también! ¡Para con el Perú! ¡Perú!